Hoy es martes, 19 de septiembre, y España ganó el Mundial Femenino el 21 de agosto. Es decir, llevamos un mes con todo esto. Y al mismo tiempo, un mes movidito. Quiere decir, cada 24 horas suceden un montón de cosas. Ejemplo, ¿qué ha sucedido en estas últimas 24 horas? Por respuesta de la Federación Española de Fútbol en forma de querella. Directivos y empleados de la Real Federación Española de Fútbol se querellarán por coacciones y calumnias contra las jugadoras de la selección femenina que exigen sus dimisiones como condición para seguir formando parte del equipo nacional. Poco después, primera rueda de prensa de Monse Tumé y al mismo tiempo, primera y nueva convocatoria en la que no estaría Jenny Hermoso. ¿Y qué ha dicho Monse Tumé en rueda de prensa? Que por cierto, cada vez que la veo así como de refilón, pienso, hostia, han puesto a Robe, el cantante de extremo duro, como que se da un aire, tío. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que ha dicho Monse? He trabajado cinco años con Jorge Vilda, pero yo no soy Jorge Vilda. Yo soy Monse Tumé. Sí he hablado con las jugadoras y, bueno, todo lo que he comentado con ellas, pues no lo voy a desvelar. Lo primero es decir que estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Yo, que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Entonces, bueno, contamos con Jenny. Hacer que nuestras jugadoras estén en un contexto de seguridad y puedan hacer su profesión como se merecen. Y tenemos muchas ganas de ser parte del cambio. Me gusta ser alguien que empatiza. Me gusta escucharlas, me gusta estar cerca de ellas. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron, nos sentamos ahí y, bueno, todas las cosas que fueron sucediendo ahí no me siento parte. Y en realidad no me sentí bien. Yo estoy aquí elegida por estas personas. Vuelvo a repetir que me siento agradecida. Y a partir de aquí, escándalo, múltiples reacciones. Jenny Hermoso se queda fuera de la convocatoria. Qué fuerte, pobrecita, qué fuerte, pobrecita. Y al final, ¿vosotros os acordáis en 2008 cuando Luis Aragonés dejó fuera a Raúl de la selección? Bueno, por cuestiones, él al menos dijo, el entrenador Luis Aragonés, por cuestiones deportivas. En aquel momento fue un debate bestial porque Raúl era una insignia tanto para el Madrid como para la selección española. Pero bueno, pues él consideró que Raúl lo que podía y no podía ofrecer sopesó y se quedó fuera. Y a partir de ahí se ganó Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Ojo que yo no digo que se haya ganado esos tres títulos gracias a que Raúl no estuvo. Si no, más bien sería, pese a que Raúl no estuvo, por esa decisión respetable para mí de Aragonés, pues se ganó. Y a partir de ahí yo entiendo ese revuelo de aquel entonces por quién era Raúl. Porque algunos decían que por su punto honor, que por su oportunismo, oportunismo en cuanto a buen posicionamiento en ataque, me refiero, lectura de juego ofensiva, de estar ahí y marcar ciertos goles. Y otros decían, pues que técnicamente era un futbolista no muy dotado, con sus limitaciones, en cuanto a aspectos de capacidad física, lo mismo. Estaba Torres, estaba Villa, etc. Yo entendía que en aquel momento hubiese tanto revuelo y hubiese debate. Pero, ¿Yenny Hermoso? Yo salgo a la calle a preguntar quién es Yenny Hermoso y la gente me diría, ah sí, la del beso. Ya, ya, pero vamos a hablar de fútbol. ¿En qué posición juega? Y las reacciones de victimismo referente a Yenny Hermoso no únicamente se han dado en Twitter, eh. Las propias jugadoras también han tenido una respuesta a esta convocatoria de Monse. Comunicado oficial. Las jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol quieren manifestar a raíz de la convocatoria y la posterior rueda de prensa de la nueva seleccionadora nacional, Monse Tumé, lo siguiente. Lo expresado en nuestro comunicado del 15 de septiembre de 2023, deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes. Durante los posteriores días a ese comunicado queremos poner en conocimiento público que no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la Real Federación Española de Fútbol, por lo que pedimos expresamente que la información que se transmita públicamente sea rigurosa. Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día de hoy estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la Real Federación Española al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas y por razones ya explicadas públicamente y con más detalle de la Real Federación Española y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud. Sí nos parece relevante señalar en este sentido que la convocatoria no se ha realizado en tiempo y forma de conformidad con el artículo 3.2 del anexo 1 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadoras de la FIFA, por lo que entendemos que la Federación no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma. Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado. Sí, me estoy mordiendo la lengua. Vamos con lo que ha dicho Jenny Hermoso y luego hablo. Comunicado de Jenny. ¿Protegerme de qué? Llevamos semanas, meses buscando esa protección que dentro de la misma Federación no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo. Quiero mostrar mi total apoyo a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable, ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la Federación. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocaban para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién? Pues mira, Jenny, protegerte de lo que ha derivado el hecho de que hayáis ganado el título con mayor repercusión e importancia en el contexto de selecciones nacionales, el mundial, del resultado de esa victoria que es que estés en un foco mediático por cuestiones políticas y no por cuestiones deportivas. Yo sinceramente no entiendo cómo tienes la desfachatez después del vídeo que se filtró en el autobús en el que todas tus compañeras, que ahora mismo están haciendo comunicados oficiales, redactados, muy exaltadas e indignadas, estaban coreando beso, beso, esas mismas, junto que también cuando apareció Rubiales, presi, presi, presi. Y al mismo tiempo observar la doble vara de medir porque viendo que han pasado episodios exactamente idénticos, no hay un pequeñito matiz que parece que es trascendental y es que cuando le ocurre a un hombre lo que a ti te ha ocurrido, aquí no pasa absolutamente nada. Mirad, a mí el fútbol me encanta. Como espectador disfruto muchísimo. Sí que es verdad que luego con otras derivantes, si así lo quieres llamar, pues puedo tener mayor o menor interés. El fútbol 11 me encanta. El fútbol sala me gusta bastante, no tanto como el fútbol 11, pero bueno, me gusta ver el despliegue físico constante, la precisión y la presión que hay que imprimir en los pases. Fútbol 7, fútbol 8 también. En definitiva, siempre que veo un partido de fútbol, ya sea de chavalillos, ya sea de gente amateur, me detengo y puedo estar unos minutillos viéndolo. La Queen's League, la King's League, pues no tanto, no tanto, pero bueno, yo le doy la oportunidad, no me gusta y ya está. Lo hice con el fútbol femenino y punto. Al mismo tiempo, ahora que he mencionado el tema de la King's League y el tema de la Queen's League, me dijeron un suscriptor que estaban haciendo un partido de chicos, la King's League, y en el momento en el que se pasó al de chicas, la audiencia pegó un bajonazo, pegó un bajonazo. O sea, el hecho de que hay ahora este discurso tan victimista, cuando, por ejemplo, de lo que se genera en el Mundial masculino, los futbolistas hombres se llevan un 7% aproximadamente. De lo que se genera en el Mundial femenino, las chicas, jugadoras, futbolistas, se llevan un 20%. Y con esto estáis logrando que gente que es una gran apasionada del fútbol, por primera vez yo recibo un input de algo futbolístico, como es fútbol femenino, y le tengo rechazo. No me había pasado en la vida, no me había pasado jamás que algo relacionado con el fútbol me generara rechazo. Y por todo lo que estoy mencionando, por este victimismo constante, por esta doble vara de medir, por este trato de favor, porque tenéis un trato de favor con lo que he comentado antes. Al mismo tiempo, es cierto, tenéis un trato de favor ahora porque es una moda, porque es un discurso político imperante y que, por norma general y de manera hegemónica, convence a las masas, pero en el momento en el que dejéis de estar de moda, en el momento en el que ya no sea útil para posturear en redes sociales, viendo al Barça femenino, he pagado 10 euritos para la entrada, pero bueno, el mismo partido con el masculino serían 150, pero no pasa nada, tienen que ganar lo mismo. En el momento en el que dejéis de estar de moda, vais a ser unos juguetes rotos. Luego, no hay que obviar a las personas que tenemos al mando de este país, o que quieren estarlo, Yolanda Díaz. ¿Qué nos decía Yolanda Díaz? Que había que equiparar el salario mínimo de los hombres, 182.000 euros anuales por jugar en primera división, y que en femenino eran 16.000. ¿Equipararlo? ¿Tú sabes lo que esto supone para entidades como la Real Sociedad o como el Levante? No van a poder hacer frente a esto. ¿Qué locura es esta? ¿Dónde están al mismo tiempo los hombres que se dedican a deportes que no tienen tanta relevancia? ¿Dónde están los tíos que juegan al hockey, al balonmano? ¿Dónde estáis? ¿Por qué nos quejáis? ¿Por qué tampoco habláis aquí de... No, es que estamos discriminados porque claro, es que hay brecha salarial, nosotros también jugamos a algo y no nos pagan lo mismo que... O sea, el hecho de que se hable de brecha salarial en el mundo del deporte, me parece de ser un inepto, un indigente mental, que tienes que ir persiguiendo las neuronas que se te han caído. Claro que hay brecha salarial en el mundo del deporte, es que hay brecha salarial entre equipos, entre, perdón, deportes, entre equipos, pero es que dentro de un mismo equipo, ya lo he dicho 80 veces, también hay una brecha salarial. El primer portero del Barça, Ter Stegen, no cobra lo mismo que el segundo portero del Barça. No sé si ahora está Iñaki Peña. Este cajón, este cajón. Lo comenté en un vídeo y voy a seguir desarrollándolo porque me parece un ejemplo perfecto. Videojuegos. El EA, el EA, el nuevo FIFA, para que me entendáis. Hace poco notificaron que salían las nuevas medias, la valoración de los futbolistas. Y dije, anda, qué guay, tengo curiosidad por, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, que ha pegado un bajón en los últimos dos años o año y medio, pues a ver qué media le han colocado. Otros a lo mejor, los que seáis del Barça o del Madrid, típica rivalidad. ¿Quién será mejor, Pedri o Bellingham? Bueno, yo qué sé, todas estas cuestiones, ¿no? Para mí también ver qué medias le han puesto a algunos futbolistas del español, lo que sea. Anunciaron las 50 mejores. Hombre, no creo que haya ningún futbolista del español dentro de esta lista, pero cómo lo va a ver al mismo tiempo también si entre las 50 colocaban a las jugadoras, lo mezclaron. Yo empecé ahí y me empiezo a encontrar con ciertos nombres, yo qué sé, Mbappé, Haaland, Kevin De Bruyne, Courtois, etc. Y de repente me sale Alexia Putellas. Sigo, Sam Iker. Digo, pero bueno, ¿y esto? Sigo, Aitana Bonmaty. Digo, que es que no me interesa. Que es que no me interesa la media de Aitana Bonmaty. Que no me interesa, que prefiero saber qué media tiene el Pacha Espino antes que Aitana Bonmaty. Llámame lo que te dé la gana, pero que no me interesa. Que no juego yo, que no juego con las selecciones de fútbol femenino. No juego. Y como yo, la gran mayoría de compradores de estos videojuegos tampoco. Tampoco. Es un producto que estáis inflando con calzador. Y pasará exactamente lo mismo que con Netflix, HBO u otras plataformas con lo que es la inclusión forzada. Que al final, el dinero acabará mandando. Me he calentado, ¿eh? Me he calentado y me he alargado mucho más de lo que creía. Tengo aquí las portadas de los principales diarios deportivos. El marca copando la portada. La herida se agranda. Y la seleccionadora sujetando, pues, su camiseta con la serigrafía de Montse Tumé. Es un hombre. Pero es que no únicamente es el marca. También tenemos al As copando la portada. Guerra abierta. Tenemos al Sport. Basta ya. Ah, mira, Mundo Deportivo, ¿no? En Mundo Deportivo sale ahí Joao Félix y arriba, pues, bueno, el gran lío. Luego tenemos en el Superdeporte Polvorín en Valencia. Y ya está. Pues yo creo que lo he dicho todo. Pero, de verdad, que qué lástima. Qué lástima que, a corto, a medio y largo, plazo, lo que quede de esto, de una gran gesta deportiva para nuestro país, sea un beso que se ha ido alargando durante semanas y semanas y semanas. Y espérate, porque vaya que si me equivoqué cuando dije que la dimisión de Rubiales era el fin del culebrón. Por favor, por favor, exigencias y todavía más exigencias. No es suficiente con la destitución de Bilda. No es suficiente con la dimisión de Rubiales. Al parecer ahora Monse tampoco es del agrado de las futbolistas. Por favor, llegan a ser hombres y, bueno, no quieres venir a la selección. Pues perfecto. Pues adelante. Genial. 20% y los otros un 7. Que no está inflado. Madre mía. Madre mía. Lo que hace el borreguismo. Por Dios. Música 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 Música